En pasados días, el Hospital San Juan de Dios de Sonzón recibió la primera entrega de implementos para realizar una mejor atención a sus usuarios. En esta dotación, el Hospital de Sonzón y los centros de salud La Danta y San Miguel recibieron diferentes equipos que permitirán brindar una mejor atención en los servicios de salud. A través del recurso de las estampillas Pro Hospital y de la doctora Janceli Aristizábal con la Gobernación de Antioquia, realizamos la dotación de unos equipos para el Centro de Salud La Danta, San Miguel y nuestra sede principal. Estos equipos son tensiómetros, camillas, periapical para radiografías odontológicas, fonendoscopios. Son equipos que se requieren para la adecuada atención y para que los médicos tengan equipos de última tecnología. Gracias a la gestión y el manejo correcto de los recursos, se hizo la adquisición de estos equipos que llegan en buena hora para apoyar la labor de quienes trabajan en estos centros de salud y de todos los que requieran sus servicios. Esta es una primera entrega que vamos a tener en nuestra institución. La segunda entrega es la próxima semana y con esto finalizamos este recurso. Lo estamos realizando porque nuestro hospital requiere varios equipos biomédicos. Es la manera de nosotros unirnos con otras entidades y fortalecer nuestros servicios de salud. Esto da cuenta de que nuestro propósito día a día es mejorar nuestros servicios de salud para todos los sonsoneños. Por eso los invito a que vengan y nos visiten en nuestras instalaciones. Se espera que todos los implementos que se están dotando para mejorar la atención médica sean aprovechados de la mejor manera por los sonsoneños e incluso por usuarios de los municipios vecinos. Gracias. Gracias. Gracias.